La chica que conocí en aquel avión rumbo a Nueva York cambió mi forma de ver la vida en pareja. No sentí un demonio dentro de mí ni nada maligno. Todo lo contrario. Sentí demasiado amor por alguien. ¿Cómo podía ser eso un pecado? ¿Cómo podía ser eso un pecado? ¿Cómo podía ser eso un pecado?